En Navidad es el tiempo de dulces y las golosinas, ¿por qué no hacerlas aún más dulces con una bonita decoración? Este centro de mesa con flores de pascua y caramelos blancos y rojos gustará a todo el mundo, no sólo a los más golosos. Para que la tierra y los caramelos no entren en contacto, colocaremos un jarrón dentro de otro. Cubrimos el jarrón interior con un rollo de cinta del tamaño apropiado. A continuación, rellenamos el jarrón grande con los caramelos. Si queremos realizar este adorno en serie, es mejor utilizar una plantilla. Seguidamente introducimos un poco de algodón en el jarrón interior para que las flores de pascua tengan una buena base. Colocamos la planta en un recipiente con agua para que la tierra pueda empaparse lo suficiente. Es el momento de darle unos toques decorativos al jarrón. En primer lugar, utilizaremos alambre de aluminio de colores. Con el alambre formamos un círculo con ondas. Y finalmente, colocamos bien el círculo de alambre y lo ponemos sobre el recipiente. Pegamos algunas estrellas decorativas sobre el diseño del tarro y rodeamos la corona de alambre con lana blanca. Nuestro tarro de caramelos está casi perfecto. Solamente falta la flor de pascua. La maceta y la superficie de tierra se recubren con lana blanca. Es casi como tener algodón de azúcar. Finalizamos con una bola de Navidad. ¡Y listo!